Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Bueno, ahora con un poquito más de tiempo por eso estoy haciendo un poquito más de videos para mostrarles parte de mi colección, ¿no? Colección que conta de más de 50 a 60 piezas, como siempre les digo, de las marcas Seiko, Citizen y Casio Son las únicas marcas que colecciono del mercado japonés y bueno, hoy les muestro que tengo puesto, hoy tengo puesto un Casio de la serie MTP 1229 que ya les hice la reseña de este Casio que compré usado y está restaurado, está pulido y está funcionando perfectamente bien pero bueno, hoy les voy a hablar de la serie esta MTP de Casio que si bien, acá les muestro una latita que tengo que no dice Casio, no es original de Casio pero, ¿qué es lo que tenemos acá? tenemos un modelito bastante interesante multiesferas, un MTP 1247 multiesferas fechador completo, como lo es este solamente que este tiene el fechador como ustedes ven acá, a las 3 en punto día de la semana y día del mes en inglés y en español este también lo tiene solamente que este reloj si bien, creo que he visto algunas reseñas ya en internet en español sobre todo en español no las he visto entonces, por eso les estoy mostrando hoy este MTP 1247 ¿no es cierto? totalmente original está restaurado por mí este reloj lo compré hace unos 5 años más o menos por internet, a bajo costo hoy está funcionando perfectamente bien está con una pulida general toda la parte porque es acero inoxidable acá está y les dejo acá para que ustedes vean cómo está la tapa ahí, en la tapa van a ver el estado que yo lo compré al reloj estaba totalmente rayado en esta forma pero bueno dejé solamente la tapa sin pulir para que se vean los daños que tenía esta pieza bueno amigos les paso a comentar este es un modelo de Casio que todavía creo que se está fabricando lo he visto en Amazon o en otras plataformas en unos 40, 47 dólares aproximadamente en mi país Argentina está bastante carito está en 115, 120 mil pesos argentinos y tenemos una cotización de un dólar más o menos entre 900 y 1000 pesos argentinos un dólar bien voy a proceder a comentarles algo de este modelo es un modelo al ser MPT todos pensamos que las cajas son todas de ión metalizado o latón cromado no en estos dos que yo tengo que son los únicos dos de la serie MTP de Casio el 1229 que tengo colocado y el 1247 que es este multiesferas porque se llama se denomina multiesferas porque tiene tres subesferas las cuales la que está a ver le voy a poner con un señalador para que se vea mejor la la esfera a ver si acá lo tomamos mejor sí acá está mejor esta esfera nos indica el día de la semana en inglés acá el día del mes y acá el formato de 24 horas el cristal es mineral como ustedes lo pueden sentir es un cristal mineral y como les vuelvo a repetir todo el resto del reloj es acero inoxidable realmente no todos los MPT vienen acero inoxidable vienen con latón cromado y cristal mineral sí la mayoría de los MPT son cristal mineral este reloj tiene una profundidad resistencia al agua de 50 metros al igual que este y cuenta de como les dije tres subesferas formato 24 la subesfera que nos indica el día del mes y el día de la semana que es esta otra de acá horas, minutos, segundos tiene un buen lumen las agujas o sea las manecillas se mueve se maneja el fechador de la segunda posición de la corona hacia afuera solamente el día del mes ya que para cambiar el día de la semana hay que hacerlo con las manecillas en la última posición que sería la posición para poner en obra ahora les comento las dimensiones de este Casio MP3 MP3 tiene 40 de ancho de caja sin contar la corona tenemos una altura de 9 milímetros y un ancho de correa ya les digo comienza con 22 milímetros para terminar en 18 milímetros perfecto este reloj les vuelvo a repetir lo compré usado a muy bajo costo muy muy deteriorado o sea muy rayado muy desgastado y no lo devolví porque realmente me gustaba el modelo y lo restauré está totalmente restaurado al igual que el otro que tengo puesto ahora el otro MTP realmente no me puse a investigar qué quiere decir las letras MTP que es esta serie de Casio que son relojes accesibles dentro de todo pero que tienen una gran durabilidad yo este reloj no sé cuántos años puede tener la verdad que no lo sé ya que lo he lo he pulido lo he restaurado y hoy en día está funcionando si la pila dos años tres años cuando mucho una pila lleva una SR 920 la verdad no sé cuánto cuántos años tendrá pero que sí creo está en producción porque lo he visto por internet vendiéndose hoy en día y me lo voy a poner difiere de este otro MTP el cierre el cierre de la correa este lleva los típicos botones de Casio para abrir la correa y el otro no este viene un cierre simple que es sin los botoncitos ahí ustedes lo ven se abre de esta manera me lo voy a colocar para que vean cómo queda en mi muñeca de 20 como ya saben ustedes 20 centímetros de diámetro de muñeca que tengo y hasta ahora sin problema la verdad un muy muy lindo modelo muy recomendable no sé por los costos porque lo veo un poco caro 47 dólares hasta 50 dólares lo he visto pero es un reloj de duración bien amigos lo dejo con este MTP perdón MTP 1247 y a la par el MTP 1229 que ya tiene su reseña faltaba hacer la reseña de este reloj el cual me encanta es bastante pesado pero realmente es un muy lindo modelo de Casio al cual lo recomiendo bastante amigos será hasta el próximo video les dejo un saludo cordial y bueno muchas gracias como siempre por la visita a mi humilde canal eso ha sido todo por hoy aquí también si nos vemos en el próximo video y si nos vemos en el próximo video